En junio de 1938, responsable del contingente, el tercer oficial Dolores Amigai, el Pentaflom, es una organización fundada hace 24 años a nivel nacional por universitarios que tuvieron la idea de crear un organismo que aunara una disciplina intelectual colectiva con la formación del cuerpo resistente por medio del deporte y el desarrollo de una inteligencia sana, todo ello encaminado a la formación de un cuerpo fuerte y no de servir a la patria. En el Pentaflom no hay matices ni colores doctrinales, un político se ageta al interés de la madre, solo se ostenta el sello característico del ciudadano, la amante de su pueblo, exigente de sus derechos y celoso de sus responsabilidades. Para la realización de esta patriótica labor, deben ser no solo elementos estudiantiles de toda la República Mexicana, sino toda la juventud nacional que ame sinceramente a la patria y que desee dignificarla y servirla. Así es como el Pentaflom se dispone a servir a México bajo sistemas, patria, honor y fuerza. Pero son el Pentaflom deportivo militarizado, zona Tamaulica, zona Matamoros, de Infantería de Marina. ¡Que se escucha fuerte el aplauso para estos jóvenes y espíritus matamoros, con ese vigor, gallardía y por el amor a nuestra patria! Y desde muy chicos, que están sembrando la disciplina y el amor por todos y todas nuestros ciudadanos. No importa el género, hombres y mujeres, integra este heroico Pentaflom. Y también contamos con la participación del Pentaflom deportivo militarizado universitario, cuartel de Infantería de Marina. Su comandante, el tercer oficial de Infantería de Marina. Ingeniero Jesús Alejandro Landero Sáenz. Este fue ocultado en noviembre del año 2016, y el responsable es el contingente de Infantería de Marina de Ingenieros. Luzia Luzia Vargas Sáenz. Luzia Luzia Vargas Sáenz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!